La gente ya vio muchas cosas, entonces la tercera temporada tiene que venir muy revolucionada y eso no es solo en los que invitamos de casapasantes, no creas que te huyo, sino que estoy yéndome al centro. No traigo el cuchillo del pasaje. Lo que está chido además es que todos los shows que estamos viendo están subiendo de nivel y la neta es que nos da muchísimo orgullo porque presentamos talento mexicano que ha ganado premios internacionales, que además premios bien raros que nunca conocen, como que el festival de la haya de malabaristas del mundo. Y hay muchos mexicanos que tienen premios bien chidos y la neta da muchísimo orgullo porque tampoco hay programas donde se vea eso. Entonces ellos vienen, los casapasantes tienen que descubrir cuál es el bueno y luego lo demuestran con cosas impresionantes que se ven en las caras de los casapasantes, la reacción de ellos cuando no solo descubren si atinaron o no, sino que descubren que lo que están haciendo realmente son cosas bien impresionantes. Y cuando las ves aquí, pues sí te quedas con el ojo cuadrado. Digamos que puede ser una manera como también de resaltar esas habilidades que no son valoradas o a lo mejor destacadas en otras áreas o en otros programas. Y entonces es bien padre, como tú lo dices, descubrir cuál es el bueno, pero además que es súper bueno en eso que hace que ni siquiera nos lo hubiéramos imaginado que existía algún experto en ciertas áreas. También a mí me llamó mucho la atención, sí hay muchos expertos, escuelas, instalaciones y todo, pero hay gente que nace y ya trae ese talento y también hay una que otra que... Ah, como la que se torsía, como el exorcista, ¿no? Y aparte le preguntaban, oye, ¿y cómo sabes? ¿Cómo entrenas? ¿Qué más se entrena? Y ella, no, pues yo me voy a... O sea, Karina, esta no es... Pues ella era la que nació con esa habilidad. Exacto, y si entrenaba fumando y fisteando. No, como yo, pero sin ninguna habilidad. Te iba a contar que no me le hacías. Está padrísimo. Aparte hay invitadasos también de lujo. Están actores increíbles, gente de deportes, conductores, y todo. Sí, han venido de todo y hacemos como... Tratamos de que los equipos, digamos, cuando tienen, sean de algo que tengan en común. O viene gente de deportes, invitamos a juegos de deportes, o muros comediantes, o actores que estén en alguna novela, o los miembros al aire. Y la verdad es que es un programa, para mí, muy divertido de hacer. Y creo que eso se refleja en la tele. Porque además, creo que hay una ventaja que... O sea, a mí ya me conocen. Entonces, cuando vienen y se sientan ahí en esas sillas, saben que no nos vamos a tratar, ¿sí? Pero no se les va a tratar así como con el respeto de cualquier programa. Sino que yo soy como un árbitro frustrado del fútbol amateur, que lo único que quiere hacer es mostrar su poder y ejercerlo sobre los demás. Entonces, se pone chido porque yo puedo hacer... Cantallismo. Cantallismo con sus preguntas, con lo que dicen. Si de repente pueden hacer una pregunta y le dicen, hola, ¿cómo te llamas? Ya le digo, ya, esa fue tu pregunta, listo. Oye, ¿cómo estás? Bien. Bueno, mi pregunta es... No, güey, tu pregunta fue, ¿cómo estás? Entonces, se habla mucho, pero a final de cuentas, yo soy el árbitro y la máxima autoridad, aunque debo reconocer que hay una supervisora de gobernación, pero creen que yo soy la autoridad. Entonces, me respetan. Por primera vez he logrado el respeto que... ¿Qué se siente tener ese poder? Bueno, y mis hijos me tratan así. Sí, Facundo, claro. Y la verdad es que yo me divierto mucho. Creo que eso también se refleja en la televisión. El otro día vino el Flaco Ibañez y yo no podía seguir el programa de La Risa, porque era muy divertido estar aquí. Y la verdad es que creo que tiene este programa, por más que sea como un formato de concursos, tiene una libertad de que yo puedo facultar todo el programa y la verdad es que pasan un montón de cosas que suceden en el momento por la química, con los invitados, por lo que sucede con el público y por lo que sucede con los farsantes. Entonces, por más que hay como una estructura que ya tiene el programa que hace que el contenido esté muy chingón y que la gente como que en su casa se enganche porque todo el mundo quiere detectar farsantes. A Gina le gustó varios novios, pero ya lo... No, ya, este es el bueno. Este es el bueno. ¿Cómo vamos a hacer eso? Yo todavía no, yo sigo cayendo en las barras de quien me hable bonito. De muchas farsantes. No, y si me hablan de usted, ya cae. Ah, parceo. No, mira, mira. ¿Otra vez? No, una tasura. Oye, Paco, todavía hay que decir que esta es la primera temporada donde famosos vienen a ser farsantes. Ah, sí, cierto. Donde los cazafanos no saben que hay un famoso aquí en el escenario como en el caso que vieron de Mediano Ochoa donde traían tres, una careta y eran tres mujeres que decían que eran cantantes y entonces les hicieron preguntas y ninguno votó por ella. Votaron por las otras farsantes y a la mera, ahora cuando se quitaron la careta descubrieron que la que estaba aquí era Mediano Ochoa que está cantando. Y así va a suceder en varias pruebas también. Y la cosa más bella que ha venido este foro después de mí, cuando vino Carmen. Vino Carmen Ullos a que los cazafarsantes tenían que descubrir cuál de las tres niñas era hija de Carmen. Entonces, ustedes hacían preguntas y me dijeron cómo reaccionaba Carmen ante las respuestas de las niñas y hacían, no, es que a Carmen le brilló los ojos cuando ella dijo que su madre era ingeniera. La verdad es que el trabajo que hacen para los farsantes es muy bueno. Yo la verdad es que muchas veces no sé cuál es el bueno y estoy aquí y digo, ay, qué estupidez dijiste. Ay, sí, el Cirque du Soleil. Ya te voy a creer que este acto lo llevaste al Cirque du Soleil. Y ya sigo preguntando y luego resulta que sí era el bueno y que sí se presentó en el Cirque du Soleil y que sí ha ganado los premios que dice. Entonces, luego los cazafarsantes dicen, no, está exagerando este güey, ya es demasiado lo que está diciendo. Y sucede que sí, porque el nivel de los farsantes que traemos está muy poderoso, o sea, de los buenos, de los que sí hacen el truco de verdad. Entonces, la verdad es que para los cazafarsantes que están aquí es muy difícil descubrir cuál es el bueno. Y creo que lo chido es que en la tele la gente juega a lo mismo. O sea, como se vuelve un programa interactivo en donde no puedes no más verlo y que te pase desapercibido, sino que lo ves y de volada te atrapa porque todo el mundo dice, yo lo subio que el uno. No, es el tres. Y creo que esa discusión se arma chido. Se arman las apuestas en las casas también. Y lo hemos visto reflejado en redes sociales también, ¿no? Como ya siempre era aquí, no me pasaba oír. Ajá. Entonces se pone chido para la gente porque como que yo siempre he pensado que el programa no debe de entretener. Como que esa palabra me suena como que está prendida la tele y tú estás haciendo otra cosa porque te entretiene. Y madre, ¿cuál es el bueno que tiene? Estás ahí pendiente como a lo que dijiste y las respuestas. Y los chingones que no hace falta ser un investigador de la UNAM para poder detectar falsantes. Los chingones que luego dicen, no, es que trae un tatuaje y hace unas alitas en la pantorrilla. Es obvio que ella hace trapecio porque si no, sí, le atiran. Ahí voy a ir a ir a un tatuaje. Y el otro que está padrísimo. La temporada pasada es como increíble. Pero esa todavía se perfeccionó más la de los pasteles. Está muy, muy, muy cañón. Incluso yo que a veces me vengo acá para atrás y chicos, según yo, a ver cuáles. Antes hasta los solía y decía, es este, está genial como hasta huelen igual. Está exactamente idénticos los tres que es demasiado difícil de conocer cuál es el pastel. ¿De eso se trata? Además de eso, lo que dice Facundo es la gente se divierte. Está apostando en su casa por cuál es el bueno. Y al final tenemos un muy buen, un gran show aquí en el escenario que te dejan con la boca abierta. O sea, como bien decías, tuvimos sobre todo mucho mexicano que ha trabajado en el Circus O'Lay, en el Big Big Brothers, en el Atayde, en los mejores ciclos de México y del mundo que viene aquí a hacer su acto, que nos honra con venir aquí a hacer su acto y que además te entiende. Yo creo que por eso el formato ha funcionado muy bien. Porque es un programa con dos grandes conductores que tienen mucha comedia, mucho entretenimiento, donde estás adivinando y tiene un gran show al final. Es por eso que también este formato que nació aquí en México con nosotros, se está haciendo en Perú, se está haciendo en Suecia, se están importando a muchos países a través del Japón, por lo cual nos dejan con ustedes. Y me llegó Miche que... No, 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 no. Así el orgullo. ¿Cómo se platican? Oigan, y no es por presumir, pero también, pues, nuestro querido productor, sabemos que es garantía, que todo lo que hace, lo hace con amor, que todo lo que hace, lo comparte con los suyos, su trato, a mí me parece increíble muchas veces, deberíamos de estar acostumbrados, pero es increíble el trato que nos da a toda la producción todo el ensayo que hace cada uno de los detalles que se cuida a la perfección, y yo sí soy de las que creen que la vibra se transmite en la pantalla o sea, como dice Paco, nos la pasamos también que se transmite que la gente que lo está viendo por eso se invierte y por eso como que siente esa vibra chica, así que Lalo, que orgullo trabajar contigo que orgullo tener este tipo de producción, de verdad y si no, es medio mamón es porque está nominada Leni no por este programa por el de Me Caigo de Risa pero de la décima temporada es la misma producción Me Caigo de Risa, que cuál es el bueno y por eso todos andan así como ya hasta yo me siento en la noticia sí, yo también felicidades que les vamos a traer una muestra una prueba estamos listos, que pasen las mesas que pasen las mesas un poco mas todo todo un poco estreno 2 2 3 un poco y y D Listo, este es un programa normal, yo diría que hay tres objetos que podrían estar brincando en la pradera si fueran de verdad, pero solo uno de ellos es un exquisito pastel, los otros dos no sirven ni como alcancía porque no tienen hoyo, y les doy a los cazafasantes, les doy unos binoculares para que desde sus lugares vean y luego les digo a mi staff, descubran los objetos ahora, y a ellos pasan, entonces descubren los objetos, desde allá los ven, yo les puedo dar unas vuelvecitas para que los analicen por todos lados, recordando que dos son de cerámica o de algún material incomestible, y uno es pastel, aquí llega el momento en el que ustedes se convierten en cazafasantes, y van a tener que decirme para ustedes cuál es el bueno, o sea, cuál es pastel, levanten la mano por favor para hacer mi censo, ¿cuáles creen que el uno es el pastel? por favor, nadie cree que el uno es pastel, ustedes van a votar, aquí ya creyó, allá ya creyó que el uno es pastel, los que tienen el celular arriba no están levantando la mano, ¿verdad? solo están levantando la mano, ¿verdad? solo están levantando la mano, ¿quién cree que el dos es pastel? chico, ahí está, ya habéis varios, ¿eh? y entonces, ¿quién cree que el tres es pastel? no, nunca madre, la de naranja no voto, por favor, ¿por qué votaste? por el dos, por el dos, ¿puedes preguntarle por qué creen que? a ver, pregúntale, a la de naranja, ¿por qué dices que el dos? Hola, buen día. Soy Dax Cervantes de Celebrity. Yo tengo que ser dos porque nosotros nos vamos a un poquito más a los tontos conejitos. Ok. ¿Y este está como mejor hecho? Digamos que sí. Y aparte, bueno, hay que tomar en cuenta que es un pastel que nos suele cañar. Muy bien. Los pasteles engañan, eh. ¿Quién dijo que eran tres? Tres. A ver, ¿quién dijo que eran tres? Qué guapo. ¿Quién dijo que eran tres, eh? ¿Quién dijo porque le tocó un brazo? Ay, sí, que la cara venía. Porque se le ven las orejitas más gorditas. ¿Ah, sí? Ok. Por orejitas gorditas. Bien. Del uno, bien pocos dijeron del uno. Él dijo del uno y ella de ahí arriba. Bien pocos. Tú ni dijiste, Choro. Te vi. Pero no pensé. No pensé. Entonces, es que el uno tiene tigre. Y muchas pasteles tienen tigre. Ay, qué es así. Entonces, yo siento que el uno no puede, puede ser. Ok. Bueno. Pues hay una forma de saber cuál es el bueno. Y es utilizando toda la furia que tiene Gino y intentando que la maltrataron en deportes. Y que ahora, a veces que la maltratan en deportes. Y ahora toda esa furia la trae a cuál es el bueno. No hay quien es romper primero. Bueno, pero están de acuerdo que es una obra de arte de nuestros chefs. Tenemos que reconocer que el trabajo que hacen nuestros chefs son maravillosos. Ayer tuvimos unos espaguetis. El de ayer era imposible. Posible. Igual que esto, ¿no? Así que es un trabajo de producción que también se hace y que quiero reconocerle al equipo. Y ahora sí, denme la manda a lo mismo. ¿Cuál primero? Al medio. Al medio. ¿Este? Sí. Ahí va. ¿Están listos? Sí. Ahí les va, ¿eh? Dale. Tenga fe. ¿Qué? No es fácil. Era tu anterocia que quería hacer con mi rellito. No, claro. No, claro. No, claro. A ver si me gustó mal. Saca la furia. ¿A cuál vamos? ¿Cuál? ¿Al uno? Sí, el uno porque fuera un poquito así. Va. ¿Listos? Sí. A ver, entonces, pues resulta que en tres parece que es el vuelo, ¿eh? Corta el tíguro. ¡Ah! ¡Vamos viendo el pastel! ¡Ay, por eso está incibada! ¿Se ve? ¿Se ve? ¿Se ve? ¿Se ve? Vamos a hacer esto. ¿Dejo a todos los que dicen algo de la torre de arte? Esto está bien bueno, ¿eh? Confídate, confídate con todo. El otro día, el otro día, el otro día vi un arte duende que tenía hasta fresas endinadas y, o sea, un arte ya demasiado perfeccionado. Así que, tomen una migaja y pasen a los demás. Ya, este me lo va a quedar yo. Bueno, cada programa, hay eventos nuevos, nunca se repiten. Cada programa también tenemos competencia de talentos. Explícasela, ¿tiene? ¿Cómo va a ser? ¿Por qué tengo la boca llena? Ah, bueno. Bueno, la competencia de talentos es que vienen tres personas que sí son lo que dicen ser. Tres personas que preparan jugos en mercados. Entonces, los traemos acá, ellos dicen por qué creen que son mejores que sus compañeros. Y los cazaparsantes tienen que votar por cuál quieren que sea el mejor. Entonces, se hace una competencia donde les damos dos minutos, dos minutos y medio, para que exprima la mayor cantidad de naranjas y veamos cuál es el mejor juguero de los que tenemos aquí. Y esto le da un montón también a los cazaparsantes, ¿no? Pero hemos hecho competencia de talentos. Sí, de torteros, de tamaleros, de hacer quinos de tortilla. Y luego otra cosa que está bien chida, que la gente que viene, como pueden ver, hay tres tribunas de colores. Cada tribuna está representada por un cazaparsante. Si ese cazaparsante gana, entonces le da la posibilidad a tres personas de su tribuna que arman un rompecabezas como así numérico, esos tres que más rápido lo arman pasan aquí al frente y los cazaparsantes se vuelven ahora los que compiten. Si alguno de ellos que ya pasaron apuesta correctamente, le dice, yo digo que el dos va a ganar en una prueba sencilla como de destreza o de suerte o cualquier habilidad extraña que se nos ocurra, entonces esa persona se lleva 25 mil varos. Eso sucede dos veces en el programa. Entonces, dos personas de un público de, ¿cuántas son? Como 75, 80 personas. O 40 personas por color. Ok, 120 personas. De 120 personas, dos se llevan 25 mil varos. Lo que genera, no solo que todo el mundo quiere venir, porque tenemos mucho deudor en nuestro público, también sucede que todo el público se compromete mucho con su cazaparsante para que gane. Entonces, ya están analizando y le están diciendo, se apasionan demasiado. O sea, cuando el cazaparsante voltea a ganar al público para que le aconseje, se les viven así, hacen hasta partidos políticos ahí dentro. Que ellos decían que tres o dos, te equivocaste el anterior, ustedes no tienes credibilidad. O sea, la pasión se pone muy loca por los 25 mil varos y evidentemente por la gloria de cuál es el bueno. Y cabe mencionar que algunos les hacen caso a su tribuna. O sea, dicen, bueno, no voy, ellos dicen que dos, para no comprometerme, digo que dos. Y otros dicen, no, ellos dicen que dos, pero yo estoy aferrado, que es el uno. Y a veces les doy niña, a veces no tanto representando a su tribuna. Y este, como Patricia Reyes Espínola, que llegó y dijo, todo mi tribuna dice que la tres, pero yo como quiero que gane, voy a decir otra cosa y es el uno. Y si es el tres. Entonces, pues luego como pueblo acá se revela contra su líder. Entonces, se pone chido porque hay buenas dinámicas. Ya la última pregunta recae solo en ellos, no pueden voltear a ver a su tribuna. Entonces, ya ahí se complica la cosa, donde ya tienen que hacer su tarea ellos solitos. Entonces, tiene como muchas dinámicas el programa que siempre mantiene a la gente ahí muy atenta a lo que está sucediendo. Y además, pues, hacemos una redada en lugares donde la gente les está marcando los sábados en la mañana para cobrarles el banco, gente deudora de coche, de lectra, de la tanda. Todos ellos son los que vienen a nuestro público. Entonces, pues, no solo están ávidos de diversión, sino que sí están necesitados de esos 25 mil valos. Si alguien siente que tiene esa postura, a la raza agarramos un programa, pidan permiso y se pueden sentar y participar con ellos. Exacto. Oye, ¿les apuntaron ya? A ver si es cierto. Bueno, también, en algunas ocasiones puede haber empates. Entonces, ahí está la dinámica de las palabras, ¿no? Ahí es como un penalti. Les ponemos una palabra extraña y tres significados. Quien le atiende, ya tenemos que hacer el desempate corto. Y la verdad es que ahí, si te das cuenta de quiénes son del CEA y quiénes sí estudiaron. No, nunca me. A todos, gracias. ¿Por qué? Porque nunca me atiende. Pasé un reparo otra vez. Pasé. Entonces, si alguien tiene una pregunta, con mucho gusto estar aquí a punto para ampliarme la duda. Díganme, díganme. Díganme, díganme. Díganme en medio, por favor. Díganme. Díganme. Díganme, lechuga, canal 22. Díganme, me gustaría saber ahorita que estás hablando y nos está dando reza de las palabras o preguntas extrañas. ¿Cuál es la pregunta extraña más extraña que has realizado? ¿Has dado que llega el límite de las preguntas? No, no, las palabras que ponemos son cosas rarísimas que yo, la verdad es que pocas veces he oído en mi vida. Este, como, no sé, la única que había oído alguna vez era marmita. Este, pero siempre son así como, este, sal y bajo. Y tú dices, ah, ese era un carcajo. Y resulta que en realidad el sal y bajo es este... Se siento cómodo. Sí, es algo así rarísimo. Entonces, ¿tienen una cabina? Que nos la puedan dar una pantalla para que, para que la puedan ver. Gracias. Por ejemplo, sucede esto, si muchachos para allá. La palabra es... Esto es lo que sucede en el programa. Esto solo es mi caso de los empates. Es un esta. Es esto con dos asas. Prenda con mangas. O desventurado o doloroso. Creo que es la tres. A ver, ¿qué dicen que está bueno? A ver, digan, ¿uno, dos o tres? Pero así los entretenemos. ¿La tres? ¿Tres? Como pasas de la funesta. No es un sexto con asas, ¿no? O prenda con mangas. No. Esto no está funesta. Está desventurado o doloroso. Y la respuesta correcta es... Te digo, no suena la supe. A veces. Ya me lo había estudiado, la verdad. Todo se ha estado planeado con dulce. Oye, pero en cuanto a lo que te preguntan, también de... Límite, las preguntas no hay. O sea, pueden hacer la pregunta más curiosa también a algún pasante. O alguna que a veces, como dice Facundo, la desperdicia. Porque le dicen, ah, sí, ¿cómo te llamas? Ya, esa pregunta. Lo que está chido es que luego los casaparsantes también sueltan preguntas con Quiribilla. El otro día, el otro día había unas chavas que hacían, eran boxeadoras. Y alguien me dijo, ¿qué opinas de la ratoncita Gutiérrez? Y la otra, no. Eran boxeadoras de nuestro país, la ratoncita Gutiérrez. Y me decía, ¿no? Pero pues es como que si no sabes, Julián dice, ah, pues me está preguntando de un boxeador, ¿no? O de excelentes, se movía muy bien en el ring. Y él lo me dijo así, existe, ya. Por eso las van descartando. O sea, sí, la verdad es que las preguntas de los casaparsantes son muy importantes para sacarle información a los farsantes. Porque evidentemente, no es que lleguen unos güeyes y, ah, tú vas a ser trapecista allá. No, vienen desde la mañana, platican con el trapecista, les explica cómo es, cómo funciona su aparato, qué hace, cómo se llaman las cosas, cómo aprendió. Y entonces, pues ellos tienen que generar su historia para que sea creíble cuando lo dicen. Entonces, es difícil encontrarles el truco. Pero si de repente le sacas una pregunta como, ¿y quién es tu ídolo del trapecio? Y como, qué sé, Juan Carlos Gutiérrez. Y ahí a mi madre, si fuera tu ídolo, lo sabrías a la primera. O hasta de que si voltean a ver para arriba, dicen, no, este güey sí se está acordando, no es mentira. O sea, hay muchas formas acá de que cada quien trata de descubrir farsantes. Pero la verdad es que impresiona mucho porque es bien difícil realmente darse cuenta. ¿Qué tal? Buen día, Fran Ramírez de Fantástico. Hola. Dos preguntas. ¿Cómo escogen a los farsantes y cómo escogen a los cazafarsantes? Es la primera. Y la segunda, ¿cuántos cursos por emisión existen? Mira, la primera, te la van a tener que congresar a las horas porque yo llego y ya está todo resuelto. Yo nomás llego y pongo mi bella cara y vamos. Bueno, hacemos castings, de acuerdo a lo que hicimos con el programa, si son actos de círculo, si es adivinado de charmas, si son las competencias. Hacemos ese tipo de castings. Y después, ya que tenemos algo bueno, buscamos gente que se parezca. Si es un acto que tenga la misma comprensión física, que tenga ramas a la vista de cierto tipo de similitudes para poder confundir. Y a esas personas se les da un brin, ¿no? De qué es la actividad a la que van a decir que son expertos. Y todavía, como dice Pacundo, platican con el bueno para que les dé tips de cómo se hace la actividad. Hasta de cómo bajarse, ¿no? Sí, cuando hacemos el ensayo, buscamos que se paren igual, que si el bueno se para de lado, todos se paran de lado. Desde cómo van bajando, tenemos que entrenarnos de cómo van bajando para que ninguno revele por no saber hacer esta actividad. Que no es, que si eso está falsando. Bajados a las bailarinas y se paran así. Exacto. Y responde la pregunta a la siguiente. Cuidamos también el abario, el vestuario, si el bueno trae su vestuario, conseguir hacer otros dos iguales. Siempre tener un amarillo, un azul rojo. O sea, es un trabajo enorme del equipo de producción que se encarga hasta del más mínimo detalle. Porque el más mínimo detalle es el que puede revelar cuál es el bueno. ¿Y de las dinámicas? Pues hacemos tres dinámicas. Que es una de 50 puntos, 100 y 200. Lo que hace que pueda, en la última pregunta, cambiar todo. Pero también he sido porque con 50 puntos iguales si llegas a la tercera rota. Y nadie latina porque hizo 50 puntos gana. O sea, no es que los primeros puntos no sirvan para nada. Sino que va a ir construyendo cierta tensión y estrategia. Entonces se hacen esos tres. De ahí descubrimos quién es el cazaparsante que gana esa primera ronda. Y de ahí se les da los rompecabezas a la gente. Bajan tres personas. Los que estaban, los que estaban, los famosos, los famosos. Ahora bajan ellos y yo les pongo algo de que, a ver, con este balón tienes que tirar la mayor cantidad de cubetas. El que más tire, gana. Los que bajaron de la tribuna, votan por cuál de ellos es el que más balones va a tirar. El que le atine se lleva 25 mil balos. Y vuelve a empezar todo del principio. Otra vez están todos en ceros. Mezclamos a los cazaparsantes para que con las tribunas no se decepcionen si te tocó algún güey que viene medio en la lela. Entonces los cambiamos. Es raro que el mismo gane dos veces. Apuesto a que sea Rodrigo Burra y a cada gente muy especializada. Y vuelve a suceder lo mismo, 50, 100, 200, gana otro cazaparsante, bajan tres personas, se llaman 25 mil baros, se acabó. Un millón me comió vendidas. Antes dábamos 50 mil baros en una exhibición, pero ahora pues tiene como ese momento se vuelve doble en el programa y está chido también ver a los famosos compitiendo entre ellos. Entonces ahora sucede dos veces. Hola, hola, Jorge Buzamante, Chamo Chisna, por acá. Hola. Hola, el programa ya está grabado o el público puede seguir viniendo para justamente el casting y para concursar. Hoy ya está totalmente grabado. Y bueno, también más de la mano que pues también fue antes de que te enteras que estuviera su parazagina y pues bueno, trajo torta bajo el brazo este bebé. Vamos a ver su bebé. Buenas tus bebés. Gracias, gracias. Gracias. Esto va a salir hacia, al rato en tres con un minuto cuarto, si son dos. No, no es cierto. En cuanto a la grabación del programa, vamos a la mitad de la temporada, son 20 episodios. ayer grabamos el 11 y nos faltan dos semanas más de grabación, más esta y terminamos la temporada, claro que sí el público puede seguir viniendo todavía va a haber casting de farsantes y de buenos esta semana, mañana y la próxima semana también tenemos casting porque es todo, todo el tiempo tenemos que estar preparándonos, y de acuerdo a la preparación de China bueno, yo les platico de eso en una agenda de campaña ¿y cómo sabes que te lo entienden en campaña? esto, en la de al lado después tú también tienes por ahí otros gemelitos no, ya no puedo, pero sí, 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 escuché bueno, no es cierto no fue la tienda de campaña, pero sí, ya sabía que estaba en la sala cuando empezamos a a grabar ¿eso te limita en cosas dentro de ese programa? no o puede ser todo igual de hecho me he vuelto a marro me he vuelto a marro y ahora sí me he vuelto a marro me dio un poder me sacaste la furia exacto, se queda la furia el muro hola, soy acá de este lado hola, soy Giovanni Gutierrez de Transfondo Podcast un gusto estar con ustedes gracias por recibirnos al señor Lalo yo tengo dos preguntas ya sé que en el programa siempre es una pregunta y ya, gracias pero aquí sí son todos ustedes como conductores dicen, cuando yo pongo mi linda cara y se acabó pero llegas sabiendo tú cuál es el bueno o sea o solamente ellos saben que para ti también es una sorpresa o para ambos y la otra es con la dinámica de los famosos cómo le van a hacer para ser el famoso de espaldas y ellos van a tener que escoger o cómo va a ser esa dinámica pues pone ¿cuál es el bueno? yo prefiero no saber porque siento que mi reacción sería tratar de de no descubrir que no se descubra cuál es el bueno y luego hay veces que yo digo ¿cómo crees? o sea, eso que acabas de decir es una estupidez le tuvieran informado bien igual le estoy diciendo al bueno le tuvieran informado bien ¿no? o este o al que no es pues creo que sí es y de repente como que a todos los trato igual pero yo siempre voy divirtiéndome a su vez tratando de ir cumpliendo las respuestas y luego digo yo digo ¿qué es el dos? ¿qué es el dos? ¿qué es el dos? y a todos votan y a alguien vota el dos y digo ya ganó este güey y resulta que no es el dos pero yo creo que es también una forma en la que a mí me divierte más estar en el programa porque si tú conoces los trucos del mago ya no hay magia ya lo ves y no es divertido cuando llega un mago a hacerte un truco que ya conoces y le dicen ya no es el chiste ya me lo sé y entonces está chifón no saber te chiste para que realmente te dé risa y yo creo que también es parte de este programa que yo no sepa cuál es el bueno a mí me divierte mucho hacer este programa y gran parte es porque también estoy participando en lo que está sucediendo más allá de ser un árbitro también estoy viendo el partido ¿no? eso está chido a todos les explicamos la prueba va a ser una prueba un trapecio no sé qué al final va a salir una palija que va a ayudar a la revelación entonces lo único que entendemos es que hay dos acciones prepárense se preparan y nos digan que cuál es el bueno o en esta prueba tienes que decirles cuál es el bueno y ellos solitos los ensayamos y les damos su posición y ellos hacen la revelación todas las pruebas tienen una producción de revelación ¿qué va a suceder? ¿cómo vamos a revelar qué es el bueno? si bailan si se agarran los tres del aro va a subir y se van soltando entonces ya queda la que huela de arriba o si van a bailar o si van a cantar ¿cómo lo vamos a hacer? en el caso cuando vienen famosos sí les ponemos una careta o los ponemos en sombras o bajamos algo para que no se les vea la cara entonces eso es lo que tratamos de hacer para para también sorprender a la audiencia sorprender a los conductores y sorprender a los que es lo más importante al final del día perdón soy Jos Maceo de Top News Records solamente para preguntarles ¿cuáles van a ser sus invitados especiales en esta temporada? ¿cómo va a ser el link? a ver si me los acuerdo pues vino Patricia Reyes Espíndola han venido de comediantes la chupitos vino la chupitos el costeño el link de O'Brien el link de O'Brien vivieron ellos juntos ¿quién vino? Patricia Reyes vino con Ricardo Polanco y Daniel Tomás que van a la serie de Estaliente aquí en Televisa luego vinieron los de deportes Toño de Valdés mi mejor amigo con Enrique Murak y Valmarín también son muy buenos en el programa yo creo que los de los miembros al aire ajá los de los miembros pero esto este Yaldo Benjer el de y Mauricio Mauricio Castillo unos ex-reventes también es como Eddie siempre buscamos que tengan relación entre ellos para que puedan tener una interacción de competencia vinieron los cabás entonces se están molestando se están platicando y eso crea un ambiente muy padre entre ellos de que se pueden molestar de que se pueden celebrar en la cara al otro cuando ganan y eso le da un toque con tantas programas El Flaco vino con Darío Ripoll Pablo Valentín de los vecinos ¿Qué nivel? ¿Va a salir todo lo que dijo el Flaco Iván esta de vos está muy cargado a ver qué tanto se dice pues en un momento no le salió una pregunta estaba acá como trabado y entonces Darío Ripoll se quiso ver acá muy bullying y dice ¿Qué pasó señor? ¿Necesitas que te ayude o qué? y el Flaco le dice sí, 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 sí me estoy ayudando ¿en qué te puedo ayudar? tráeme a tu jefa y ya siguió siguió sin broncas y así para todo siempre tenía una respuesta muy elevada a la situación y la verdad es que se fue muy cargada o sea, pasaron cosas muy cargadas inflación de empleo ajá, sí, sí sí, sí acá dice el lado Arturo y se escucha radio este es para la rosa ¿sabes cómo fue que se te ocurrió este formato? este en el show este formato nos lo trajo el demo el demo acá era un paper format que es una idea ¿qué es un paper format? es una idea en papel es un programa de messing game donde tenemos que averiguar cuál de las personas realiza tal actividad ¿no? y entonces junto con ellos con toda la oficina del demo y la oficina del formato de aquí de Televisa fuimos trabajando en el formato se trabajó casi un año no me dejarán mentir que estaría mejor nuestros compañeros del demo este trabajamos casi un año en este formato de desarrollarlo hicimos tuvimos prueba y error hicimos un piloto lo corregimos y después hicimos ya el piloto con Facundo todavía corregimos cosas de ahí ¿se hicieron el piloto sin mí? sí estabas en otra empresa así que no nos metamos en este problema este y fue así como se fue construyendo poco a poco ¿no? de la idea que había un papel como se fue desarrollando a tener tres colores tres gradas tener todo siempre por tres ¿no? y así fue como fuimos desarrollando el tipo de pruebas los perfiles de los pasantes los perfiles de los cazapasantes hasta llegar a lo que tenemos ahora que creo que lo hemos ido perfeccionando y cada temporada perfeccionando pocas cosas del formato y por eso que afortunadamente pues nuestros compañeros y socios ya lo pudieron vender en Perú en Suecia y estar desarrollando en otros países ¿cuál es el verdadero? Perú las ideas de la gente allá se llama Juan es el primer hola hola buenos días al todo Jiménez para Unilevel Medias para Gina y Facundo ¿tienen retos por redes sociales? ¿cómo ha sido la aceptación y la audiencia para crear los retos y si han participado y haciéndolos también ustedes? ya no quiso porque le daba miedo o siempre ganaba yo así buenísima uno tras otro ya cuando le enteré la cuna ¿qué tal? en la cabeza se movió muy ruda y dije no no vamos a llevarle en paz cuando me puso botox en un lado de la cara y caía yo como si no este escalón pero Gina si está protestando en las redes sociales si está ahí pendiente de lo que la banda le dice porque Gina se encarga de toda la parte de redes sociales que además está muy divertida porque siempre los cortes con los invitados pasan cosas muy cagadas que no entran en el formato que no vienen al caso entonces pues Gina llega de chismosa y siempre está grabando ahí con ellos y la banda se salen cosas muy buenas para redes que pues también alimentan a la comunicación de la gente y la gente también opina también les pone retos ¿no? a la gente hasta ahí hicimos esta coreografía con Cava ¿de acuerdo? hasta va y si está padre justo como son de una misma área de un mismo programa entre ellos se llevan bien entonces podemos jugar o ponerles dinámicas entre ellos y está muy divertido así que ahí te espero en la vez o luego te les pone llena como a ver de estos tres güeyes que van a brincar este puente cuál cruza y cuál se parte en la madre siempre antes de irnos a una pausa les dejamos como retos a nuestros televidentes o sea a la gente que nos está viendo a través de las pantallas que traten de adivinar que al regresar de la pausa les decimos cuál fue el bueno y si le apina o no entonces como que de cierta hay buena comunicación la gente que está viendo el programa y contestando en redes ¿Una pregunta más y concluimos con la sección de preguntas y respuestas? Hola buenas tardes Marcos Lleado de mi teléfono de la vaca mi pregunta es para mi estimado a un lado preguntarle bueno siempre es sinónimo de éxito de calidad todo lo que haces pero si ahora con esta nominación a Lenny cuando me caigo te pone la bala más alta para ti y todo tu equipo y seguir haciendo aún mejor las cosas de los que ya lo hacen pues mira es una nominación compartida tanto con el equipo de Demos como con todo el equipo de producción de Mercado de Misa yo creo que es una responsabilidad primero es un reconocimiento al trabajo a todo lo que se hace todos los días y esto es bien importante no solo para mi sino para todos se ve que el trabajo que están haciendo vale una pena y que le gusta a la gente en este caso de Lenny poder representar a todo Latinoamérica y de haber podido pasar todos los filtros de la región a ver que Mercado de Misa fuera el programa seleccionado para representar a Latinoamérica en los emis internacionales creo que también te da mucho orgullo y ya si ganamos o no pues yo creo que ya ganamos nada más porque reconozcan tu trabajo y eso nos hace sentir muy contentos que si nos pone más responsabilidad pues yo creo que la responsabilidad la tenemos con o sin el EMI entonces nosotros siempre nos queremos superar todos los días a hacer mejores formatos mejores producciones y les puedo asegurar que esta temporada de cuáles en cuáles mucho mejor que en la primera clase además ya estuvo nominado el EMI ya había subido el nivel con simuladores ya había sido este es como amigo oye que tu hija que no le has depositado el EMI que estrenamos Lalo 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 más que quieran comentar pues que estrenamos el 30 de septiembre por el 5 que estrenamos el 30 de septiembre por el 5 que va a estar de lunes a viernes ¿verdad? lunes a viernes además ahora sí que es corta temporada porque vamos a estar un mes quizás un mes y una semana porque de repente hay fútbol y algún día no estaremos pero este es así como como que una una dosis intensa y concentrada de igual es el bueno es la tercera temporada y la neta pues la banda lo ha tomado muy chido ya sobrevivir este dos temporadas es algo importante entonces qué chido que vamos por la tercera y espero que nos vamos aquí el próximo año para anunciar la cuarta y otra nominación y ya sabes es un TV y novela ya nos hacen los TV y novelas es que no ahora ya vamos a grabar eso me gané chica pues sí que agradecerles también que hayan venido el día de hoy con su gran actitud que siempre están apoyándonos y pues que le transmitan lo mejor a toda la gente que los ve o que los den gracias y de verdad están invitados a venir al público a vivir residencia cual es el bueno y que en una de esas ganase 25 mil pesos quedan dos semanas y si son para menos no son gracias muchas gracias 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 Gracias.